bienvenidos a vía marina el canal de las manualidades hoy nos vamos a dedicar al estilo industrial que les parece una propuesta para preparar una picada es muy fácil tenemos unos detalles especiales que ya se los cuentan un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.